¡Jalón Nortino! El tío correcuriao siguió hueviando El tío correcuriao siguió hueviando Le mandé un loco caldo salió cagando ¡Wii! ¡Ay, ay, ay! Le mandé un loco caldo salió cagando ¡Wii! ¡Ay, ay, ay! ¡Lámonos alejados! Para tirar su peón hay que apretarse Para tirar su peón hay que apretarse La charcheta del culo pa' no cagarse ¡Wii! ¡Ay, ay, ay! La charcheta del culo pa' no cagarse ¡Wii! ¡Ay, ay, ay! ¡Con amor! La charcheta del culo pa' no cagarse La charcheta del culo pa' no cagarse ¡Wii! ¡Ay, ay, ay! La charcheta del culo pa' no cagarse La charcheta del culo pa' no cagarse